Varios de los favoritos no podrán participar en la carrera presidencial egipcia. La comisión electoral ha invalidado las candidaturas de 10 de los aspirantes. El exvicepresidente Omar Suleyman, hombre fuerte del régimen Mubarak, no podrá participar por no haber conseguido las firmas suficientes. El número 2 de los hermanos musulmanes, Jairat al-Sater, por una antigua condena a prisión. Y el candidato salafista Abu Ismail por la supuesta nacionalidad estadounidense de su madre. La invalidación de las candidaturas ha provocado un verdadero terremoto en Egipto a cinco semanas de la primera vuelta de las presidenciales. De confirmarse la decisión, los favoritos serían ahora el exsecretario de la Liga Árabe, Amro Musa, el candidato de reserva de los hermanos musulmanes y el islamista moderado, Abul Futug.